Hola comunidad OpenStreetMap, mi nombre es Andrés Gómez Casanova, mi usuario de Zangoca y hoy vengo a presentarles la plataforma para videoconferencias de OpenStreetMap llamada OSM Video, basada en BigBlueButton. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de BigBlueButton de OpenStreetMap, probablemente no la conozcas y es muy normal cuando estamos comenzando, entonces primero vamos a dirigirnos al wiki OpenStreetMap, aquí nos dirigimos, ahí sabemos que se llama wiki.openstreetmap y ahí le vamos a dar OSM Video, cuando abrimos esta página de OSM Video vamos a encontrar el segundo link en inglés que se llama BigBlueButton, en dicha página nos va a explicar un poco que es BigBlueButton, pero nos va a interesar este link, el osmvideo.cloud68.co, entonces nos dirigimos a esa página y ahí estamos en nuestra página de BigBlueButton, cuando accedes la primera vez a esta página vas a encontrar dos botones arriba, anteriormente yo estaba logueado pero ya me salí, vas a encontrar dos botones que es Sign In y Sign Up, Sign In es cuando ya estás logueado, ya estás registrado en dicha plataforma y Sign Up es cuando no estás registrado, sin embargo para las conferencias que tú participes como alguien que escucha, más no como un presentador no será necesario ninguna de estas dos opciones, ya que te darán una URL en la cual podrás entrar directamente a la sala, entonces el segundo es el Sign Up, o sea registrarse, en el cual nos va a pedir el nombre completo, digamos, voy a escribir mi nombre Andrés Gómez Casanova, mi correo electrónico y un password, con esto será suficiente para yo registrarme, sin embargo no le voy a dar Sign Up porque ya tengo una cuenta en dicha plataforma y esto será lo único que necesito para registrarme en la plataforma, nos va a llegar un mail verificando la cuenta, como en este caso será un mail así y simplemente tendremos que darle verificar cuenta y ahí nos dirigirá a la página de BigBlueButton, o sea es ingresar ya con nuestro usuario que nos hayamos registrado, entonces vamos a darle en Sign In y nos aparecerá la opción para digitar el correo electrónico y nuestra clave, una vez en dicho lugar, esta será la página ya de un usuario registrado, la página principal, listo, aquí en este caso yo tengo mi salón personal, que todos tenemos nuestro propio salón y un salón de reuniones compartidas, en este caso como yo pertenezco a la comunidad MapTime Bogotá, cualquier miembro de la comunidad MapTime Bogotá puede iniciar este salón, podemos crear tantos canales como queramos de acuerdo a las comunidades en las que pertenecemos, bueno entonces una cosa interesante para saber es el perfil que uno tiene, en el perfil vamos a ir aquí en el nombre de usuario y como les mostré aquí le doy click, en este momento nos va a mostrar una información muy básica como el idioma, cambiar clave o borrar la cuenta, pero en account info vamos a encontrar algo muy importante para el manejo de usuarios, que va a ser el nombre interno que cada uno de nuestros usuarios tiene y es este, como pueden ver en la url, después de osmvcloud68.co, va a haber una serie de letras que no tienen referencia conmigo, con Andrés Gómez Casanova, ni con mi correo electrónico, pero vemos con este nombre podemos dárselo a otra persona para que nos incluya como administrador, ya más adelante les voy a mostrar, pero esto les quería mostrar en cuanto al perfil, volvamos a la página principal de usuario y vamos a encontrar aquí las dos salas que les había comentado al principio, vamos a abrir MapTime Bogotá que es una sala compartida y aquí en los tres punticos le vamos a decir manage access, manage access vamos a encontrar que ya en este punto hay varias personas que se han registrado, pero como pueden ver todos comienzan con GL y una serie de letras, entonces esos son cuando queremos darle permiso a otro usuario, así es que le damos, pues yo copié mi propio nombre de usuario, obviamente no me voy a poder dar permiso a mí mismo, pero esa es la forma como se busca en este campo, de otra forma yo no podré encontrar personas que se llamen Andrés, al menos no tiene tanta, no es como tan inteligente esta búsqueda, por lo tanto les recomiendo, Gómez creo que aquí sale otro, Mateus Gómez bueno, les recomiendo es más bien solicitar el nombre de usuario que les aparece en el perfil y con lo cual podrán incluirlos aquí en estas salas compartidas, entonces esa opción de manage access es muy importante para que múltiples personas puedan iniciar la sesión y ya veremos más adelante otras opciones ya cuando hay una conferencia en curso, hay unas opciones de la sala, sin embargo pues aquí no son realmente importantes, tenemos nuestra sala para compartir, igualmente si ustedes quieren crear otra pueden darle aquí el no crear y las opciones, esto realmente no es más, y finalmente la sala que es, es este link que les aparece acá, si yo le doy clic a mi sala personal la url cambia, pues lo que uno comparte para que otras personas puedan entrar a su sala es este link, este link puede ser usado en los flyers, en la publicidad, en los afiches que hagan, y crearle por ejemplo un código QR para que accedan a esta url, y la primera persona de los administradores que entre, pues le tendrá que dar un start para iniciar dicha sesión, eso lo vamos a ver ya mismo, dividido la pantalla en cuatro sesiones diferentes de browsers, de manera que puedo usar más o menos cuatro conexiones simultáneas, la primera es mi usuario de verdad, el de Andrés Gómez Casanova con el que he venido presentando, en el segundo es otro usuario que creé para el ejemplo que va a llamarse MapTime Bogotá, el otro es otro Andrés, la diferencia entre el primero y el segundo es que este, ya lo configure que pertenece al grupo MapTime Bogotá, en cambio este usuario simplemente que está registrado pero no es administrador de la sala, y finalmente un usuario visitante, listo, entonces este es el dueño y creador, la cuenta de verdad mía, este es un usuario administrador de la sala, este simplemente es un usuario registrado pero no es administrador de la sala, y este es un usuario asistente que no está registrado, entonces como les decía tan solo es necesario tener la url para poder acceder, voy a activar la url en todos los browsers para comenzar, una sala siempre y cuando esté configurado vamos a darle aquí iniciar sala con este usuario que no está registrado, entonces le vamos a dar iniciar y nos va a abrir la ventana de BigBlueButton, aquí le vamos a decir que él solamente va a entrar como escucha, y ahí nos va a decir que es la única persona en esta conferencia, ya que tenemos la primera sesión activa, ahora vamos a simular que otra persona entra pero que no tiene permisos de administración, entonces Andrés va a entrar, pero Andrés 2 si va a entrar con modo de micrófono, porque probablemente va a participar, siempre es bueno que entren con micrófono así no vayan a hablar como tal, pero cambiar de no micrófono a micrófono durante una conferencia es más complicado, entonces una vez uno le da activar micrófono, le va a hacer una prueba de audio, en este momento ustedes no la escucharán porque tengo el sonido desactivado, pero ahí uno mismo se escucha, si uno mismo se escucha, uno le dice que está bien y listo, pues ya vemos que aquí hay dos usuarios, las dos pantallas de abajo son relativamente iguales, en el uno se ve unos audífonos y en el otro se ve un micrófono muteado, y por las opciones de abajo se ve que este puede tener audio y este además de tener este parlante de audio también tiene un micrófono, si yo le activo el micrófono se va a poner en verde y él va a poder hablar, cuando hablamos se va a ver que aquí se activa este campo, obviamente el micrófono me está captando mi audio, por lo tanto se escucha ahí, y al desactivarlo se oscurece y ahorita desaparecerá porque dejó de escuchar audio, también se puede ver lo de minimizar la presentación, que la presentación por defecto es esta y ahorita más adelante les explico lo de las presentaciones y también se podrá activar el video, voy a activarlo simplemente para que ustedes vean como es, si ven la misma imagen que yo tengo y aquí aparecerá la imagen para el mismo y la imagen para los otros, listo, no voy a activar la cámara para todos porque no podría, pero aquí uno puede ver las imágenes de las otras personas y hay más cámaras activas en ese momento, listo, hasta el momento ahí vemos que dos personas que no son administradoras pueden hablar, pueden escucharse, pueden activar la cámara y no más, listo, esas son las funcionalidades de una persona que no es administradora de la sala, uno de los usuarios de arriba, los usuarios administradores que pueden ya hacer más cosas, entonces vamos a activar las dos al tiempo, como ya les dije no voy a poner audio, no van a escuchar el audio que se escucha porque generaría un ruido aquí interno, ya que estoy grabando todo con la misma, con el mismo computador, y aquí le digo permitir, y aquí le digo que si, que si me escucho bien, igual que acá, entonces yo les había comentado que Andrés Gómez Casanova mi sesión oficial es esta, y las otras es MAPTA en Bogotá que es esta, que es una que cree para el caso que también es administrador, Andrés 2 que es esta de abajo, y Asistente que es esta que no está logueada, es interesante que como parte de ese nombre que ponemos, pongamos un nombre que con lo que nos identifique la comunidad, o sea yo recomiendo que sea el nombre real de ustedes y su nickname, por ejemplo aquí yo debería poner Andrés Gómez Casanova-Angoca, ya que todo el mundo me conoce en la comunidad Comangoca, pero mi nombre verdadero es Andrés Gómez Casanova, pueden ver ya hay tres micrófonos muteados, entre todas pues obviamente, y si yo activo uno pues el resto va a ver que está hablando, voy a activar este micrófono, y como ven en las otras pantallas se activa como si yo estuviera, que me estuvieran escuchando, o sea en esta yo estoy hablando y las otras tres me están escuchando, eso lo, bueno eso lo puede hacer cualquier persona, pero como ven el botón de actions, aquí el botón más, solo lo tienen los usuarios administradores, los usuarios que no son administradores no lo tienen, que permite hacer eso, permite tomar el rol de presentador, en este momento ninguno es presentador, y aquí al tomar el rol de presentador yo podré compartir pantalla, podré hacer algo, poder rayar, puedo hacer algo en eso, en los otros no, miren, yo aquí paso la mano, el mouse sobre la pantalla y no me hace nada, en cambio cuando yo lo paso aquí, por ejemplo hago esta raya, ah no, voy a hacer una raya, que pena, aquí con este, voy a hacer una raya, la hago en esta primera pantalla y miren que en las pantallas de abajo me aparecen las rayas, ¿por qué? porque yo soy el presentador, mientras yo sea el presentador, yo puedo hacer eso y los otros verán mis acciones sobre la pantalla, listo, bueno, pasando a otras cosas, el presentador o el administrador, más bien el administrador puede volver a alguien presentador, le da clic acá y le dice Make Presenter, en ese momento, si yo le digo Make Presenter, se le activará el botón de más a una persona que no es administradora y esa persona podrá iniciar las actividades de un presentador, supongamos que esta persona a la cual se le dio en los roles de presentador, quiere compartir la pantalla, pues aquí vemos que también se le activó este botón y al activar le va a aparecer que quiere activar, pues uno puede tener dos opciones, o activar toda la pantalla, en este caso tengo dos pantallas, la pantalla 1 y la pantalla 2 o una aplicación puntualmente, si yo no le he dado permisos a la aplicación en un Mac, me tocará reiniciar la aplicación, o sea me tendré que desconectar para poderle darle permisos a la aplicación, o sea al Chrome o a Firefox o a Safari, para que pueda compartir pantalla, por eso es bueno que nos preparemos antes de comenzar una reunión, de la preparación de compartir pantalla para evitar estos problemas durante una sesión, subir un documento para que quede más formal, entonces yo le digo tomar rol de presentador y voy a darle manejar presentaciones, entonces yo aquí podré navegar entre mis archivos y subir una presentación, por ejemplo la presentación que hicimos sobre las notas de OpenStreetMap, bueno no, otra presentación que no la encontré rápidamente, podemos darle aquí un subir, y al darle subir ya la tendremos ahí entre las presentaciones disponibles, que nos permite eso, que el compartir pantalla puede ser un poco demorado, puede consumir mucho ancho de banda, puede generar problemas, pues tiene muchas muchas cosas en contra, en cambio si subimos el documento y ya lo tenemos preparado, inclusive si tenemos un problema de conexión con nuestro computador, nos podremos conectar con el teléfono, pero el documento ya está en la plataforma que cualquiera puede visualizar, igualmente, por ejemplo si se nos traba el computador, podremos loggearnos desde el teléfono y pedirle a otro administrador de la sala que nos vaya adelantando las diapositivas, pues bueno, en este caso aquí las voy a adelantar, y cuando yo le doy siguiente, si ven que se activan todas las de los otros, volviendo al tema de manejar presentaciones, mirenla que aquí están, si yo quiero volver a la default, puedo hacerlo, inclusive si él toma el rol de presentador, y aquí vamos a decir, yo tomo el rol de presentador, pero quiero volver a la diapositiva, y si ven, y él puede ser otra persona que esté gestionando el avance de las diapositivas, como ven, estas son opciones que tienen los administradores de la sala, mas no lo tienen los asistentes normales, queremos hacer una encuesta, entonces este usuario va a decir start a poll, y va a hacer una pregunta, vamos a escribir como si les gustó esta presentación, y aquí hay diferentes opciones, múltiples, de yes no, abierta, o simple un true false, y listo, entonces vamos a, inclusive las notas anónimas se permiten o no, en este caso él es un asistente, entonces ahí va a permitir o no que lleguen a ellos, entonces yo le digo start a poll, y miren que aquí nos activó automáticamente en las otras ventanas, si les gustó, entonces le vamos a dar aquí verdadero, false, y true, bueno, ahí como ven, dependiendo el idioma, como se esté manejando el browser, nos va a mostrar las opciones, y esta persona automáticamente va a ver las respuestas, listo, si quiere saber, inclusive puede saber el detalle de quien respondió que, y pues puede compartir los resultados, entonces cuando los comparten, aquí las otras personas ven, cuáles fueron los resultados de esa encuesta, esto es importante como para tener retroalimentación, votaciones, en fin, se puede usar bastante este sistema de polls, de encuestas, durante una presentación. Otra opción muy interesante que nos ofrece BigBlueButton por medio de OSM Video, es grabar las presentaciones, esa es otra opción que tienen los administradores, miren aquí tiene las opciones start recording, pero no los usuarios que no son administradores. Antes de continuar quiero comentarles que es bueno que alerten a las personas, a los asistentes cuando van a comenzar una grabación, ya por motivos de AVEAS, datos, protección de datos personales, e igualmente es importante que la información que vayan a grabar sea realmente pública, o vayan a exponer contraseñas, información personal, o cosas así que puedan atentar la privacidad de las personas. Entonces, cualquiera de los administradores puede darle iniciar grabación, start recording, aquí por ejemplo le voy a dar por medio de este, voy a decir que la puede pausar inclusive, y a los otros se les notificó que la sesión está comenzando a ser grabada, inclusive miren que hay un botoncito en rojo, listo. Como decía, yo puedo pausar, un usuario administrador puede pausar la grabación, otro usuario la va a pausar, sí, y aquí se dice que se dejó de grabar, entonces cualquier otro también administrador puede volver a recomenzar la grabación, y igualmente se les notificará a todos los usuarios. Y ahora, más adelante les voy a mostrar dónde quedan estas grabaciones, que queda por fuera ya de la plataforma de grabación, de la plataforma de video, y con eso podré mostrarles otras opciones que se pueden hacer con esto. Una de las herramientas que manejan estas plataformas de videoconferencia es levantar la mano, sobre todo que es práctico cuando hay muchas personas que quieren hablar, y pues puede generar un poco de conflicto tener el micrófono entre varios abiertos. Entonces, si uno les puede decir quién quiere hablar, pues las personas pueden levantar la mano, y aquí se les notifica a los administradores que hay manos levantadas. Las manos levantadas no se notifican en los visitantes, obviamente dice usted mismo levantó la mano, pero no quien más la tiene levantado. En cambio, los administradores sí pueden, el presentador puede saber quién levantó la mano. Entonces aquí vemos que hay dos usuarios, inclusive yo les puedo decir, no, 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 bájenme las manos porque no quiero que me molesten en este momento. Entonces, ahí se les notifica que se les bajó la mano. Es una buena forma para que las personas pidan la palabra cuando quieren comentar algo, y se eviten esos problemas de discusiones con todos con el micrófono abierto. Aunque no siempre el caso de levantar la mano, y pues no siempre las personas van a respetar eso, puede que muchos empiecen a abrir el micrófono, voy a abrir aquí varios micrófonos, como ustedes saben, estoy desde el mismo computador, pero pues aquí generaría un ruido, por ejemplo, estas dos personas hablando, miren que nos está apareciendo aquí Andrés 2, o sea, esta ventana, y MapTime Bogotá están hablando. Como están hablando y no están dejándose escuchar y todo eso, uno puede darle clic sobre ellos y los mutea. Yo muteé aquí Andrés 2 y MapTime Bogotá si va hablando y no les puede decir no, silencio, y ya muteé a todos, si ven, por este lado es que cancelo la voz de cada uno de los que estaban hablando. Vamos a activarla, que una persona visitante active la cámara, permitir, compartir cámara, aquí, vamos a compartir varios de la cámara, va a hacer el mismo video, obviamente, y aquí, él también dice que quiere compartir la cámara, Hello, y listo, entonces, los tres tienen la misma cámara, y yo podría darle que minimizar la presentación si yo quisiera ver las conexiones, si ven, yo veo a todas las cámaras que se están activando, listo, esto es interesante, por ejemplo, cuando uno quiere tomar alguna foto, igualmente uno puede maximizar una cara para verla privilegiando las otras, y igualmente para volver a la presentación se puede devolver así, no les había comentado el tema de maximizar la presentación en pantalla completa, listo, bueno, me devuelvo, y esas son las opciones de cámara, no hay forma de quitar la cámara, uno simplemente puede darle, es como mirror, que se vea en la forma natural, porque hay una forma en la que si se pone la cámara se van a ver las letras de manera invertida, listo, esto es por el lado de las cámaras, nos ofrece dos herramientas muy interesantes de trabajo colaborativo, que es el chat público y las notas compartidas, listo, empecemos con el chat público, aquí es cuando cada persona puede escribir las cosas que quiera, por ejemplo, aquí nos llegó los resultados de la encuesta, y aquí yo puedo escribir un hola, entonces eso se les va a notificar a las otras personas con una señal roja, dependiendo de cuántos mensajes hayan escrito, miren, si ven, ya van dos mensajes que ellos no han recibido, y no están, pues entonces aquí yo puedo darle clic, y me aparecerán los mensajes del chat, listo, eso es importante, las señales rojas para uno saber, uno también le puede escribir a una persona en particular, iniciar un chat privado, ¿cómo estás? y le va a salir solamente a él, listo, aquí vamos a poner, que Andrés le escribe a Mapta en Bogotá, y va a salir así, ¿si ven? se pueden iniciar chats a cualquier persona de los asistentes, no solamente entre administradores o a los administradores, sino entre cualquier persona, y pues las notificaciones en rojo nos permite saber quién nos está escribiendo, por eso es interesante que siempre echarle un ojo al chat público o las notas compartidas, bueno, ya que vimos el chat, ahora veamos que son las notas compartidas, las notas compartidas es un documento vivo, en el que varias personas van escribiendo al mismo tiempo, entonces yo voy a activar las notas compartidas, ah no, en este voy a dejarlo en chat, y aquí voy a escribir, voy a comenzar a escribir, y aquí otro usuario puede estar escribiendo algo diferente, y aquí podemos ver, ¿si ven? entre todos se puede modificar de manera simultánea, y a la persona que no tenga las notas compartidas, pues le va a salir una notificación que hay cambios en este documento, esto es interesante activarlo, usarlo más que todo, cuando se está, por ejemplo, en una junta de OpenStreetMap, y entre todos van escribiendo un resultado, un documento resultado de esa junta, como todo, estas herramientas permiten un poquito de personalización, inclusive, bueno, tiene más opciones, y permite deshacer, bueno, las cosas de un editor de texto muy básico, las funcionalidades que, más o menos todas las funcionalidades que ofrece BigBlueButton, por medio de OSM Video, cuando ya está en una conferencia, entonces, cuando uno quiere salirse, uno simplemente aquí le dice, abandonar reunión, pero a los administradores, no solamente les aparece abandonar reunión, sino también terminar la reunión, por ejemplo, si yo le doy abandonar reunión acá, él dice, listo, se le ha enviado a la pantalla de inicio, pero reunión sigue, y miren que la obra de grabación sigue aún funcionando, en cambio, si yo le digo, terminar meeting, solo lo tienen los administradores, dice que, ok, todavía hay tres usuarios activos, no importa, y los va a sacar a los tres, y aquí nos devuelve a la pantalla principal, de BigBlueButton, listo, entonces, estos dos usuarios eran, visitantes, pero no eran administradores de la sala, pues él, por ejemplo, él va a ver las grabaciones de la sala, antiguas, pero no las grabaciones actualmente, en proceso, entonces, como podemos ver, aquí hay unas grabaciones históricas, que es la intro de la wiki, que no está pública, está aún unlisted, y, y bueno, aquí nos permite, el tipo de visibilidad, protegida, sin listar, o no accesible, y eso, esa funcionalidad, nos aparece, para los administradores, en cambio, para los visitantes, simplemente podrán ver, las que están públicas, cuando tenemos, una presentación, no, no liste, y la pasamos a pública, aquí nos refrescará, y ya, las personas que tienen acceso al canal, realmente esa URL es del canal, podrán ver, las presentaciones que están, hay, una funcionalidad, particular de OSM, video, que es, generar un video, de las, de las presentaciones, aún desconocemos, porque no salen automáticamente, de todos, pero bueno, cuando salen, ya podemos coger este video, que tenemos aquí, le damos click, y le damos descargar, y ese archivo, mp4, ya lo podremos publicar, en una herramienta, como YouTube, o otro canal, para que sea, de conocimiento, de todas las personas,